¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Bien, aquí estamos en su programa La Cosa Como Es correspondiente este día. Corren ya los últimos días del mes de diciembre y es bueno cuando pasamos revista a los últimos días. Siempre estamos pensando en lo que se aproxima en el año que viene, en lo que ha sido este año. Lo hacen las familias, lo hacen las personas. Hay personas que se sientan, que buscan asesores incluso y dicen, déjame ver, ¿cuáles fueron las decisiones que yo tomé este año? ¿Cómo fue el impacto de esas decisiones? ¿Qué gasté? ¿Qué no gasté? ¿Cuánto ahorré? ¿Cuánto viajé? ¿Qué voy a hacer el año próximo? Voy a hacer en la agenda, bueno, pues hay gente que pone en la agenda y dice, voy a ir a un gimnasio, voy a rebajar, voy a hacerme la cirugía que estaba esperando, voy a visitar a mi familia a tal lugar. Siempre estamos haciendo planes y proyectos al terminar el año porque de alguna manera se siente que termina un ciclo. Lo mismo ocurre en la vida política de los países. De hecho, el presupuesto nacional termina y comienza. Terminamos, cortamos un año y comenzamos el año siguiente. En este día yo quiero aprovechar para agradecerle a todos ustedes la atención que nos prestan, a los que están en Interes Radio América 45 o 12, dependiendo, por supuesto, su señal de cable, a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Lo están mirando en pantalla, ese es el canal, si entran, se suscriben. En este día les propongo además que hagamos un balance, pasemos balance. No a nuestras vidas individuales, que las haremos por separado, no a cualquier cosa vamos a evaluar a este país en términos políticos. Este fue un año de infarto, de muchos cambios. Aquí se produjeron muchos hechos y hay que hacer notar que la población dominicana es una población militante, esfervescente, siempre está pendiente de lo que pasa en la política, no importa el rincón del mundo donde se encuentre un dominicano o una dominicana. De eso siempre estamos listos para hablar, como también de la pelota. De modo que cuando regrese de la pausa voy a estar conversando esta vez con Rosario Espinal. Ella es socióloga. Con ella vamos a conversar de lo que ha sido el trayecto político de este año y miraremos cómo será el próximo año, que como ustedes saben, viene marcado por las elecciones en todos los niveles selectivos.